El Secretariado Técnico Municipal del primer ejercicio de Gobierno Abierto Municipal, integrado por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Ayuntamiento de Mérida y representantes de la sociedad civil, presentó la consulta pública para la atención de problemas susceptibles a atender en Mérida, que impulsará la participación ciudadana. En el ejercicio de Gobierno Abierto hay dos partes que son las más importantes. El INAIP Yucatán, por ley, participa como coadyuvante, como convocante del ejercicio de Gobierno Abierto, pero las piezas fundamentales de esa actividad son los ciudadanos y el gobierno del municipio de Mérida. Anteriormente se aplicaron 834 encuestas en 15 de las comisarías más alejadas del área urbanizada de Mérida y con mayor rezago social, según el CONEVAL, detectando necesidades relacionadas al transporte público y salud. Es el primer plan de acción que vamos a tener de Gobierno Abierto. Ya hemos hecho unas primeras encuestas en 15 comisarías, en donde se aplicaron 834 encuestas. Estamos yendo también a las comisarías, no solamente es para la ciudad, sino también vamos a solucionar problemas en las comisarías y que los ciudadanos nos digan cuál es el principal problema que quieren solucionar y cómo lo quieren solucionar. La consulta estará disponible a partir de este lunes y hasta el 12 de mayo en el sitio www.inaipyucatán.org.mx. También proyectan instalar mesas de atención en zonas limitadas al acceso a Internet para permitir que amplio número de ciudadanos exprese los problemas públicos para trabajar en la cocreación de sus posibles soluciones. Con imágenes de Joaquín Martínez e información de Omar García, Tele Yucatán, Te Informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!